Hola, en este video tutorial aprenderemos más sobre el sistema contable Cibercon. En este video se enseñará a realizar el asiento automático de venta con boleta al contado. A continuación el siguiente caso planteado del taller, menciona que Cibercon Tic-Sac el 30 de diciembre del 2022 vende una laptop por un importe total de 1.600 soles. Emite la boleta de venta de serie EB01 número 2 al cliente Edith Yagi Alwa con DNI 76521193 y se cancela con efectivo el mismo día. Para el desarrollo del caso ingresado en el sistema me dirijo a Registro de Ventas y doy clic. En Subdiario corresponde 14 de Registro de Ventas. En el recuadro Plantilla presiono la tecla F1. Visualizo el siguiente formulario, Plantilla del Registro de Ventas. Y en la parte inferior izquierda se observan plantillas predeterminadas. Adicional a estas plantillas se pueden crear otras según las necesidades de la empresa. Para el caso en Código se observa 3 y en el nombre 20 boleta al contado. Clic. El sistema por defecto llena algunos campos. Para el caso relleno y reemplazo lo siguiente. En Congelar fecha de operación elijo No porque las fechas de comprobante a comprobante varían. Por ello se debe de digitar. En Solicitar fecha de vencimiento se selecciona sólo cuando el comprobante tiene fecha de vencimiento. Para nuestro caso elijo No. En Solicitar tipo de cambio elijo Sí para comprobantes en dólares. Para nuestro caso el comprobante es en soles. Elijo No. En Tipo de documento sustentatorio corresponde 3 referido a boleta de venta. En Serie, Dígito EB01. En Autonumerar documento sustentatorio elijo Sí. De esta manera el sistema se encarga de rellenar el número automáticamente a partir del segundo registro. En Información del cliente se deja vacío porque este dato se rellenará al registrar el comprobante. En Campo glosa de la operación Dígito por la venta de mercadería o Dígito una glosa a criterio del usuario. A continuación en Cancelar en Caja, selecciono la opción Sí. En Subdiario, Dígito 7. Para los otros recuadros de glosa de la operación, Cuenta contable, Medio de pago y Flujo de efectivo, se conserva la información que el sistema sugiere. Luego en la parte superior en Usar plantilla de detalle elijo Sí. Y como se observa se rellenan los siguientes recuadros. Para las cuentas contables es a criterio del usuario. Para el caso se agregará la cuenta contable 70.12.11. Ahora guardo y acepto. Relleno el primer formulario. En Plantilla, Dígito 3. A continuación relleno algunos datos faltantes como la fecha. 30 de diciembre del 2022. En Número 2. En Información del cliente, Dígito el DNI. En Monto base, el importe total del comprobante. Enter. El cálculo de base imponible IGB e importe total es automático. Del mismo modo, las cuentas contables se rellenaron de acuerdo a la plantilla creada. Ahora genere el asiento contable. En el recuadro del libro diario generado por Caja y Bancos, se observa la cancelación respectiva. Guardo. Y acepto. Eso sería todo. Finalmente te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Visitar nuestras redes sociales y página web. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.